Un informe especial. Estoy con la portavoz en vivo y en directo en este momento. Estoy con la portavoz en vivo y en directo en vivo. Estoy con la portavoz en vivo y en directo en vivo. Cuerpo policial que sigue capturando, sigue dándole duro golpe al crimen organizado y especialmente a las personas que se dedican a ese ilícito. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora del mediodía. Gracias a nuestro compañero Alonso Rojas.